La noche cae sobre la costa. Es más común ver a la tortuga desovar de noche. Su vista es mala, pero puede detectar movimientos. Una vez que está listo el hueco, comienza a desovar. La tortuga entra en trance. Posiblemente es cuando más vulnerable es a los depredadores. El esfuerzo es inminente. Existe la creencia que la tortuga llora, ya que nunca verá a sus hijos. Esta increíble madre regresa a la oscuridad. Se estima que han vivido durante 150 millones de años. Es decir, desde la era de los dinosaurios. De las 8 especies de quelonios que existen en el mundo, 7 habitan en los mares mexicanos. Y la golfina, que puede ser vista en las costas jaliscienses, surcando los océanos con movimientos gráciles, que asemejan el vuelo de un ave, alimentándose de medusas, camarones, cangrejos o langostas. Este ejemplar es un macho. Nunca tocará tierra. Millones de años de vida acuática han adaptado su cuerpo a las condiciones marinas, y sus pulmones pueden soportar la presión de cientos de metros de profundidad. A pesar de ser un animal marino, la gestación se lleva a cabo en la línea costera. Las playas de Jalisco tienen las condiciones ideales. Aunque normalmente desoban de noche, en días nublados y con viento, es posible ver a una tortuga anidando. Solo las hembras suben a la tierra para poner sus huevos, por lo general, en la zona donde nacieron. El lento caminar, que convierte los fluidos aleteos marinos en pesados movimientos de poca longitud, hace pensar que la arena le resulta un elemento ajeno, pero necesario. Aletas frontales y traseras fungen como herramientas para acabar el nido. La tortuga golfina es una de entre las ocho diferentes especies de tortugas marinas que existen en el mundo. Las ocho especies están en peligro de extinción, y siete de ellas vienen a anidar en las playas mexicanas. Un hueco de aproximadamente 40 centímetros de profundidad, en el que de uno a cien huevos serán depositados acompañados de intensas exhalaciones y un gran esfuerzo. Las diferentes especies de tortugas marinas desarrollan la misma rutina durante la anidación. Sin embargo, para que la incubación tenga éxito, el nido debe ser construido más arriba de la línea de marea alta. Para contrarrestar el peligro de dejar los huevos expuestos, la tortuga comprime la arena con movimientos de balanceo de su cuerpo sobre el plastrón. Sin descanso posterior al desove, la hembra se asegura de enterrar a las futuras crías. La presencia de la progenitora será nula durante todo el proceso de gestación y de vida de las tortuguitas. Una vez concluida su función en el curso reproductivo, la golfina regresa al agua dejando el futuro de su descendencia únicamente al destino. La tortuga, después de cumplir su misión de desovar y resguardar los huevos de las futuras tortuguitas, agotada por su labor, toma un pequeño descanso antes de regresar al mar. Sin mirar atrás, suspira y emprende su camino a las aguas en las que habitará, hasta que un nuevo ciclo de vida la haga volver a la superficie. Lo que sucede bajo la arena, a temperatura de entre 30 a 34 grados centígrados, solo lo atestiguarán el aire, las noches y los días. La tortuga es vulnerable en todas sus etapas de vida. Un escenario común, huellas de coyotes, motos, mapaches. Esta vez fueron perros, el nuevo depredador. Es mediados de agosto. Es el pico de la temporada en la que se percibe mucha actividad nocturna de desove en la playa. Una vez cumplido el plazo, las nuevas tortugas rompen la cáscara que las protegió durante seis semanas o dos meses. Haciendo frente a la paradójica ironía de haber sido enterradas vivas para asegurar su nacimiento, las crías emergen de la arena. Cuando el letargo aminora y la necesidad de acercarse al agua incrementa, cada una de las tortuguitas se dirige al mar, donde la suerte y la ley del más apto les permitirá solo a algunas continuar con vida. Por lo general, las crías emergen de los nidos al atardecer o en la madrugada cuando la arena de la playa no está caliente y hay una menor actividad de los depredadores. También es común que broten durante días nublados, aunque en ocasiones durante el día, esto las hace presas más fáciles de los depredadores terrestres. La actividad en la playa con tortuguitas que buscan el mar llama la atención de un cangrejo que sale a dar un pequeño vistazo. Es una buena oportunidad para un bocado fácil. La grasa del vitelio remanente es apreciado por el crustáceo, pero por ser de dimensiones similares, al pequeño cangrejo le es imposible arrastrar a la tortuguita a su hueco. En caso de que el cangrejo lograra comer toda la grasa de la tortuguita, sería su muerte, ya que es su reserva alimenticia para sus primeras semanas de vida. En el momento en que las crías tocan por primera vez el mar, pueden tener gran dificultad para sumergirse debido al alto contenido de grasas del vitelo remanente, por lo que se ven obligadas a nadar en o muy cerca de la superficie marina. Después de dos o tres días, cuando el factor de flotabilidad se ha modificado, se transforman en activas buceadoras. Así, habiendo pasado de siete a nueve años, aquellas pequeñas crías que lograron esquivar los obstáculos más improbables y sobrevivieron, regresarán a su playa natal para confiarle al mar y a la tierra la oportunidad de una nueva vida. Música 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 Música